Estamos agradecidos por el presidente municipal que viene hoy a nuestra comunidad a inaugurar la obra del agua potable. Y nos sentimos muy contentos aquí en nuestra comunidad La Pimienta por la inauguración que nos viene a dar el señor presidente. Nuestros sueños se nos hizo realidad, pues hoy tenemos esa obra tan importante para nosotros. Agradecemos al señor presidente que él nos ha colaborado para que tengamos ese vital líquido. También le queremos agradecer al señor presidente que nos ha apoyado en esto, que tanto lo necesitamos. Declaramos formalmente inaugurar los trabajos del sistema de agua potable en la colonia La Pimienta, siendo las 10 horas con 58 minutos. Enhorabuena y muchas gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. El Comité de Copladem, agente municipal y habitantes, manifestaron su profundo agradecimiento al honorable ayuntamiento municipal que preside el licenciado Juan Antonio Castillejos Castellanos, por darle estas obras de calidad que será de gran beneficio para los habitantes. Se inaugura la obra, mejoramiento del sistema de agua potable en la colonia La Pimienta. Metas ejecutadas Construcción de un cárcamo a base de muro de mampostería, colocándole 6 metros de tubo PVC ranurada para subdren de 12 pulgadas de diámetro para la captación del agua. Construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad de 40.000 litros y un sistema de bombeo en la que se instaló una bomba sumergible de 7.5 con su respectiva instalación eléctrica. En el tren de descarga y llegada al tanque, se instaló una válvula de admisión y expulsión de aire, tres válvulas de seccionamiento tipo compuerta de 2 pulgadas de diámetro y una válvula contra golpe de ariete y así como la instalación de un manómetro. Suministro y colocación de tubo galvanizado de 4 y 2 pulgadas de diámetro y piezas especiales para interconexión hacia la línea existente.